Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, ¿cómo te puedo explicar que gastando menos de 5.000 monedas, podés abrir un sobre de valor de 45.000 monedas? En estos jugadores no tengo más de 4.000 monedas y no te voy a mentir. Mira, comprado por 350, 450, 550, 400, 550, 350, primer propietario lo tenía, 350, 550, 450, 450, 700, el más caro. Absolutamente todo. Mira, los pasos ahí rapiditos, ninguno llega a 1.000. O sea, este equipo lo armé por menos de unas 3.000, 3.500 monedas. Lo primero que hay que hacer es agradecerle a Booney porque ha compartido este equipo y este video lo ha compartido Booney. Y me pareció muy bueno empezar a hacer una onda expansiva para que más gente pueda aprovechar esto. Y han salido Suárez, han salido Bales, han salido muy buenos jugadores. Nada garantizado, pero abrir un sobre equivalente a 45.000 monedas por 3.000 monedas me parece un negocio terrible. El video de Booney lo tenés en la descripción del video, te invito a que pases por ahí porque este video es gracias al video que ella subió. Así que quiero que se pasen por el canal de Booney, se suscriban, le dejen un like y le compartan también en Twitter a ella y a mí que les ha tocado. Yo ya tengo el equipo. Este equipo que están viendo ahora en cancha voy a dejarlo en la descripción del video para que ustedes lo puedan armar también. Muy simple. Vamos a reclamar el premio, yo estoy listo, sí, te envío a la plantilla, sacame todos esos jugadores, no me importa, pero dame lo que vine a buscar que es el sobre de 45. Has conseguido las siguientes recompensas. Mirá ahí dice, sobre, un sobre de jugadores top de oro. Lo cierro, lo cierro porque, claro, tengo como el opi un poco en ebullición por la ansiedad que me está despertando todo esto. Vuelvo para atrás, vuelvo para atrás y ahí ves el 1, ¿entendés? Ahí ves el 1, ahí ves el 1, entras acá y lo tenés ahí. Un sobre solo con jugadores para crear tus plantillas definitivas. Contiene 12 jugadores, al menos 10 de oro con 6 únicos. Buni, si acá me llega a tocar un jugador top 20 del juego, este video va a quedar inmortalizado, me tenés que pedir lo que quieras. Lo que quieras, Buni, lo que quieras. Moneda, FIFA, Pong, lo que quieras, lo que quieras. A ver, eSport, querido, de mi alma. Ha habido Suárez, ha habido Bays, ha habido grandes jugadores. Tirando un centro, te pido por favor que me tires un centro. Y yo, con doble cuadrado, me pica el piso. Único. ¡Y malita! ¡No, el FIFA! Bueno, 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 bueno. El Pipita y Guayín, hermano. ¡Caminante! ¡Un nuevo caminante, el Pipa! Amo a Buni, creo que me pasan cosas fuertes con vos, Buni. ¡Pipita! Cuando vi bandera argentina, no te puedo explicar, me hacía... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Por qué no me tocó? ¿Por qué no me tocó él? Y a ver qué más vino. ¿Vino él, Pipita? Terrible delantero. Gerard. Bueno, de un 88 me podías haber tirado, un 86. No, de 88 se me fue 81. Howard. Fred. Bueno, bueno. Dentro de todo, dentro de todo, dentro de todo. A ver lo que está valiendo el Pipa. Estamos. Unas 75.000 monedas, aprox. Yo creo que entre 70 y 78. Ahí estamos. No, 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 no. O sea, gasté, gasté menos de 3.000 monedas. Y me di un Pipa que tiene un valor actual en Foodbin, me estoy fijando, de 75.500 monedas. Amigos, a ver. No pierdan el tiempo. Casi rompo todos los monitores. No pierdan el tiempo. En la descripción les voy a dejar un link a Foodgead para que puedan armar este equipo. Y suerte. A ver qué sale. Pueden salir cacas, pueden salir bombas o pueden salir bombas atómicas. Suerte. No olviden pasarse por el canal de Booney, suscribirse, dejarle like. No olviden dejarme en los comentarios qué le ha tocado. Tuiteenme. Quiero ver una selfie con los que le tocó. Porque me ha tocado mi segundo caminante y me ha tocado el Pipi Guaín. Gente, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haberse pasado. Chau.